Gracias por hacerme abandonar. Gracias, Richmond. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la Street Stock, señores, en la semana 13. Esto es oficial. Me estampé en Richmond y dije, no quiero acabar así el directo. Nos calentamos con esto. Madre de Dios, vais a ver qué burrada salió, señores. Adelante. Voy por fuera ahora. Espero que no llegue el accidente ahora. No lo podía haber dicho mejor. Es que no lo podía haber dicho mejor. No lo podía haber dicho mejor. Así de fácil. No lo podía haber dicho mejor. Si es que sale para afuera y se lió. Ya está, señores. Así de maravilloso, ¿eh? Así de maravilloso. Mira que lo he dicho, mira que lo he dicho. Quédate por dentro que se van a estampar. Y nada, venga. Bueno, pues nada. Pues eso, pues vamos a la Street Stock. Ah, carajo. No tengo alquilar ni de coña. Mira, detrás de este sí puedo. Detrás de este sí voy a ponerme. Sí, sí, tanto. Tanto. Vale, ok. Es que voy a estar más cómodo. Dios mío, qué miedo. Buah, buah, qué miedo. Buah, 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 que voy con un miedo del copón. Vale, calma. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Voy con un miedo? Ahora esta curva es que vamos mucho más rápido de lo normal. La voy a liar. La voy a liar. Ya verás. Dios santo, qué miedo. ¿Qué vamos de...? Vamos de lado. Joder. Recordad, no hay amarillas. Pase lo que pase, no hay banderas amarillas. Cuidado, tipo de atrás, que el de delante va lento también. Buah, qué miedo. Veo imposible que acabamos esto. El 3 si no me revienta. O me pasas o me... La madre que me parió que eres. La madre que me parió que eres 3. Bueno, ¿qué esperas de un clase C1 con 5? ¿Qué esperas de un tío con 4.700 de aérea y clase C1 con 5? Pues eso. Ser más t***o que las piedras. Es obvio. He preferido levantar. No estaba seguro de... De si podía meterme. Cuando se lie, se va a liar fuerte. Y a ver cómo narices te libras de esto. Viene un 3-wide. Este no me está cerrando. Dios. No, puedes ir por ahí, rojo. No puedes atravesar los coches de momento. ¿Ve? 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 Estamos vivos. Estamos vivos. El rojo ese es un peligro. Tocando puertas. Y ahora me toca a mí, ¿eh? Estamos a reúfo. Estamos con... Madre mía. ¿Y solo se ha matado? Bueno, es que no se ha matado. No, no. Es que mirad en el mapa. No se ha matado. O sea, ese tío no se ha matado. Sigue vivo. Es una cosa que no entiendo. Cuidado, 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 cuidado. Uf. Me he comido un empujo. Mira, mira, mira. Mira. La diferencia de velocidad que llevaba ahí, ¿eh? Lo que ha pasado ahí delante. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por favor. Vete por la derecha, Matt. No me toques el trasero. Uy. ¿Cómo se ha visto el 10 ahí? Casi del 14. ¿Cómo se ha visto el 10 ahí? Cuidado, 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 cuidado. Se ha metido un 3-wide y no le va a dejar. Sí, le ha dejado. Creo que ha levantado un poco el pie. ¡Salió, salió! ¡Salió! No, por favor. Es que lo veía. Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... El rojo de proporciones dantescas. De verdad. Seguimos, seguimos, seguimos. Y estamos con cero incidentes, ¿eh? Por cierto. Estamos, estamos en el grupo. O sea, se va a armar a lo monumental y estamos aquí. Hemos perdido mil puestos, pero seguimos vivos. Ah, esto me acerca ahora, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Desde aquí eso se ve todo mucho más tranquilo, desde luego. ¡Uy! Lo ha salvado, lo ha salvado. No sé cómo lo ha salvado. No sé cómo lo han salvado otra vez. Ya estamos con ellos, señores. Ya estamos con ellos. Quedan 6 vueltas de cazondeo. Ah, es que me quedo aquí en la última vuelta. Se matan 7 y acabo en podio. Lo veo. Malik no quiere saber nada de estos. Ni de mí, también. Este es ProVC de atrás, en la Smurf. Parece que Malik lo que va a hacer aquí es eso. Es igual, quedarse a medio segundo y ver el Big One. Estamos demasiado cerca, ¿sabes? Si estuviéramos luchando por la victoria, vale. Pero es que no podemos, evidentemente, llegar a los primeros. Que menos pudiera adelantar a algún puesto. Por favor, no bajes. Quince, levanta un poco el pie. Estamos, estamos, señores. Estamos. Hasta el FOB se ha puesto nervioso. Hasta el FOB se ha puesto nervioso, señores. Estamos dentro. No, 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 no. ¡Joder! Lo van a hacer de Q, que llevo por 13. ¡Lleva por 13, Pablo! Se viene el desaparecimiento. Pues veo muy difícil que la última vuelta no haya un por 4. Lo veo muy difícil. Mira, Malik también ha... Malik, que soy mejor que tú. Repito, de atrás es por WC este, tío. Con su smurf. Por 13, Pablo. O sea, ha hecho un off track. No he hecho nada, tío. Hay gente que me ha empujado y luego se han matado solo detrás, tío. Hostia tú, ¿cómo corre esto? Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Pero este hack exterior? ¿Pero este hack exterior? Claro. Ahora hay un accidente y no me libro, pero... You've got two laps to go. You're back in fifth. Keep high. Clear. Car inside. Still there. Hold your line. Still inside. Stay high. Hostia, mira, es que tengo a la izquierda. No me había fijado quién es el de la izquierda. No me había fijado quién es. Última vuelta ya, en serio. Pablo, un poco más y me meto, ¿eh? O sea, he estado a punto. Estoy ahí. Estoy ahí. Estoy bien. You're in the middle. 3-1. Still hold. Tuve, tuve Vamos, vamos He ganado, vamos He ganado, no me lo creo No me lo creo, la he ganado Lo he ganado No me lo creo No me lo creo Gracias Richmond Gracias Richmond Por abandonar Gracias por hacerme abandonar Gracias Richmond Por cierto, es la primera Street Stock Que gano en mi vida, porque nunca gané ninguna Cuando era rookie Es la primera vez que la gano ¿Por cuánto ha sido? Por trece milésimas He ganado hasta fácil, entre comillas fácil Vamos a ver la última vuelta De nuevo Yo estaba cuarto Estaba cuarto la última vuelta Y aquí estaba a punto de meterme en medio Porque he visto que Pablo se había abierto mucho Digo, como me dejes un Mira el portón que había Aquí he dicho, voy para adentro Voy para adentro, pero luego Le ha cerrado un poco y digo, vale, ok Y aquí yo no me esperaba que pudiera ganar Por salir más rápido Madre mía Madre mía Estaba aquí empujando a ver si ganaba Pablo Porque era mi compañero Y estaba adelante Y es sub, o sea, ¿qué más quieres? Pero aquí se ha abierto Y digo, voy por medio Voy por medio Aquí, Kim Jong-un sacando espacio Por White en meta Hemos hecho Por White en meta El Nilo Porque, ¿para qué estás en este canal? Digo yo, si no te gusta El Nilo Hasta luego Muchas gracias Un like Se agradece Nos vemos por YouTube A lo mejor A lo mejor El Nilo Adiós Cómo Ben Cuó Lisy Pano